La 16a legislatura sesionó de manera virtual en donde se acordó que los recursos de gestión social y casa legislativa de cada uno de los 25 diputados, 60 mil pesos por cada uno, sean destinados para conceptos médicos en cada uno de los distritos que representan, es decir, alrededor de 1.5 millones de pesos mensuales. Se espera regresar a sesiones ordinarias en el mes de junio y se tiene como prioridad cumplir con la agenda legislativa. El diputado Pedro Pérez, representante del Sol Azteca, explicó que se acordó que los recursos que se destinan para cada diputado para temas de casas legislativas y gestión social sean entregados en su totalidad para temas de insumos médicos diversos. En el rubro de gestión social son como 40 mil pesos mensuales que son entregados para cada legislador y 20 mil pesos para el tema de la casa legislativa en cada distrito, es decir, 60 mil pesos mensuales que sumados dan por resultado de 1.5 millones de pesos.